Muy buenas a todos gente, que tal? Aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 6 de Fallout 4 Automatron Y bueno, como sabéis, el capítulo anterior lo dividí en dos, lógicamente Y bueno, estoy grabando todavía el mismo día este capítulo ¿Por qué? Porque tengo un vicio increíble, tengo ganas de ver que pasa con el mecanista Y viendo que ya queda poco, pues me apetecía ya terminarlo, ¿vale? Así que bueno, no veré ningún comentario, ni del 4 ni del 5, pero bueno Que más o menos ya lo tenemos todo en mente, ¿no gente? Ya tenemos todo, creo que habíamos hecho todo el tema de, ¿no? En el capítulo 4 habíamos hecho todo el tema de las armas, de mejorar armas El poner la armadura, mejorar el robot, bueno, a Aida en este caso Y haber hecho a Gecebel, o como se llame Y luego también quiero crear más automatrones después de terminar la DLC, lógicamente Quiero seguir haciendo más cositas, es lo bueno que tiene Que esperemos que nos deje el tema de que haya más robots por ahí y demás Para poder seguir consiguiendo piezas y demás cositas Bueno, dicho esto vamos a continuar Estamos cerquita del mecanista, gente Lo que sí, voy a coger esta arma Porque no la he utilizado ¿Dónde estás? Aquí, ¿eh? Aquí, correcto Esta es la... Equilingua A ver un momentito No se ve... Joder, qué guapa la arma esta Esta arma es Dios, gente Esta arma es Dios Mira Mira qué chulo, tío Esto no lo hemos probado Vamos a probarla, ¿vale? Ahora más Un poquitito más A ver un momentito cómo vemos de peso y tal Esto es lo que no... No, ahora Bueno, vamos a ver A ver Llevamos mucho peso Ese es el problema A ver Voy a darte todo lo que pueda Todo lo que pueda respecto A ver Eh... Chatarrilla Toda la chatarrilla Venga, con toda la chatarrilla Eh... Ya estamos Ya está bien O sea que no hay problema Vale, perfecto Ahí estamos Vale Vámonos Eh... Tenemos que continuar por aquí Vamos a probar este arma A ver qué tal Uy No me gusta esto, gente No No me gusta esto ¿Por qué voy por aquí así Sin nada? ¿Cómo? ¿Cómo es esto, tío? O sea, que es allí Es esa puerta Aquí Ah, vale Aquí ha abierto Eh, eh ¿Y este? No estaba muerto de... ¿No? Muchacho, cabrón No hay nadie más, ¿no? Vale Es para corriente Y poder abrir aquí Perfecto Vamos a ver Hola Ah Ah Joder, loco Vamos a recar... Ah Eso Es que cargue bien esto ¿Qué tenemos aquí, tío? ¿Qué compones? Ah Vale Ok Vale Voy a zarpar ¿Qué tienes, eh? Vale Cuidado ¿Dónde está? Hostia Vale Ahora sí estamos en la planta Que tenemos que estar, gente Ahora sí ¿Qué es esto? ¿Para descontaminarme? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos esto por aquí No veo nada, eh ¿Cómo que bandeja quirúrgica? Cojones Eso es Vale 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 Vamos a coger mentas Por aquí ¿Qué tenemos? ¿Alguna cosita más interesante? Esto Nada por ahí Hostia, ¿qué pasó ahí? Ahí le explotó la cabeza a uno Vale Por ahí no tenemos nada Esta arma no la ha utilizado Y la tenía que haber utilizado Pero bueno Extracción de cerebros, tío Vale Lo vais leyendo, ¿vale? Esto Pausáis Y ya sabéis, gente Porque si no Más que nada Porque si no Igual es un poco pesado también, eh No por otra cosa Esto es el tema de la extracción de los cerebros No hay más Cosas que les pasaban O cosas que hacían, etc Vale Vale Hemos entrado por ahí Por aquí no tenemos nada Estas terminales no funcionan Lo cual Vale Venga, continuamos, gente Por aquí Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Alguna cosita interesante por aquí? No, no tenemos nada interesante por aquí ¿Qué es esto? Vale Con la radiación Madre mía Bueno, esto imagino que no se pueda romper Cuidado, cuidado Hola Hostia, lol ¿Cómo? ¿Lol? Cerebrobot cuántico Pero loco Esta arma me parece que... ¿No? Asómate Asómate Eh... Mieh Se queda como... ¿No? Vamos a hacer una cosa Que creo que va a ser lo mejor Apagamos la luz Lo hacemos así Y con... Así sí se lo explicamos mejor, ¿no, gente? ¿Bracitos? Si te reviento los brazos, ¿qué pasa? Le saltó una chapita ahí, eh ¿Qué ha pasado ahí? Cuidado, cuidado Que explota No No me fío de nada Esperamos un poco Todavía hay otro por ahí, eh, gente Vale, este no ha explotado Vale, no pasa nada Vamos a leer esto Eh, ¿qué tenemos? Eh Esto Tenemos aquí otra pieza de robot Científico jefe Reproducir A ver qué nos dice el científico jefe Anís Chiroleti Científica jefe Es la tercera vez que solicito más seguridad Por más exhaustivos que sean nuestros procesos de ensamblaje No hay que olvidar el factor humano Son mentes criminales e inestables Un científico no puede andar comprobando que cada sujeto de pruebas esté bien sedado Me prometieron apoyo y vigilancia militares Pero necesitamos más No permitiré que mi equipo corra riesgos Por más estimulante que sea integrar la mente humana y la robótica A veces lamento haber aceptado este proyecto Vale Bueno Aquí no puedo colocarme, quiero decir, ni nada A ver si me hacen alguna extracción de cerebro o algo Nada, por aquí no tenemos nada Esto fuera Vale, por aquí no tenemos nada más Gente, vamos a leer el terminal A escuchar el terminal este Bueno, a leer el terminal este Que era terminal de Recondicionamiento cerebral Vale Transición de recondicionamiento Bim, 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 bim Esto ya sabéis lo que toca Siroletti ¿Son italianos estos o qué? Vale Bueno, pues Continuamos Continuamos A ver un momentito Gente, porque no sé ni por dónde he entrado Creo que he entrado por aquí, ¿verdad? Sí, he entrado por aquí Vale, perfecto Y me he mirado toda esa zona Vale, perfecto A ver un momentito Por aquí no tenemos nada Deberíamos ir por allí, ¿verdad? Sí, deberíamos ir por allí Vale, correcto Vamos por allí Cuidado, que esta sala es grande Cuidado, que esta sala es grande Por aquí no veo nada Allí hay una torreta, vale Torreta fuera De primeras Hay otra torreta, vale Genial ¿Eso qué es? Como un horno Una fundición, algo A ver Amigos, ¿qué te pasó? Circüitería ¿Y? Interesante, estimulante Vale Esta cabecita Por aquí nada Debería de ir por allí, quizá Seguro Vale, vamos a ver un momentito Por aquí Aquí es donde fabrican el metal Quizá Mira este ¡Ey! ¡Ey! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Le iba a dar el PSC ¡No! ¡Oy! ¡La mar serena, loco! Pero ¿y estos robots? ¿Cómo meten tanto? ¿Cómo? ¿Cómo cojones meten tanto Esa mierda Bichos, tío? ¿En serio? Es que Bueno, menos mal que voy haciendo F5, tío Y... De verdad, ¿eh? Menos mal Adhesivo Gracias, Bethesda Porque Porque madre del amor Es mucho, loco A tomar por saco Cuidado, cuidado No explota, ¿no? Venga ya, tío Venga ya ¿Ahora qué? ¿Qué? Claro, es que... Sí, lo bueno es el sigilo, gente El sigilo, tío No, no Lo rapiño todo Tranquila que lo rapiño todo No me dejo nada Has topado con uno bueno Amiga Ya te lo digo Vamos a rapiñar todo ¿Y esta fundición? ¿Aquí me quemo? Bueno, un poco A ver ¿Esta gente por aquí? ¿Qué tiene? Vale Un cacherry Amigo, ¿tú qué tienes? Nada, nada, nada A ver aquí qué hay Pobres científicos, tío Se quedaron aquí Vale No tenemos nada más por aquí Vale, perfecto Continuamos Es que los cuánticos estos Ojito con ellos, ¿eh? Vale Pues tenemos que abrir aquí, gente No nos queda otra Vamos a abrir aquí ahora ¿Qué era eso? Ah, me... Me salió para interactuar Con la estación de Cerro Amaduras Vale Por aquí Nada Tenemos que abrir aquí Desde aquí Contraseña Vale Vale, ahí vamos Ver estado Lote 1 Estimulación Estación Análisis Ah, vale Vale Ah, hay un curso Vale O sea, que hay uno Que no está terminado Vale Control de puertas de seguridad Abrir puerta Venga Vamos al lío Ahí estamos Puertita de seguridad Vale Este es el que no se ha terminado ¿No? ¿Puede ser? No sé Digo, ¿eh? No, porque aquí hay más Quiero decir ¿No? Vale Estos Aquí es donde los ensamblan ¿No? Me imagino Vale A ver Más cosas Tenemos que continuar por aquí Sin más Y hay que abrir ahí Vale Nitrógeno Plata de aceite Redway Y... Abre aquí Toma 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 Cojones El foco fuera Eso es ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? No me gustan los focos Gente Pero creo que voy a tener que salir F5 Venga Vamos ahí Con dos huevetes Está por aquí El... Está ahí metido, ¿eh? Está ahí metido El mecanista Vale Puedo utilizar hasta el taller Gente A ver si me deja mirar Un poco antes de Esta puerta ¿A dónde nos lleva? Tío Imán de alta potencia A este Le levantaremos Con el Gauss Imagino Aquí podemos ensamblar Hostia Mira lo que tenemos ahí Gente Les podré dar desde aquí Bueno, vale Hombre No hace falta Que te metas en medio No, no les doy Tío No les doy Pues me los va... Esos van a salir Esos van a salir Y me van a joder Lógicamente Cartucho electromagnético Vale, mira Esto es para el Gauss Se está encontrando Bastante munición del Gauss Por aquí Esto me parece interesante Creo que no puedo mirar esto Hasta que mate al tipo Hasta que mate O acabe con él De alguna manera No sé qué opciones Tendremos Vamos a verlo Sabéis que en Fallout 3 Lo reventé Sin dilación Esto Nada Aquí no se puede entrar Hasta que no No hayamos acabado Con esto Así que vamos al lío El reinado Mi reinado del terror Mi reinado del terror Como que fuera yo aquí Maquiavelo A ver Espera Mi reinado del terror La Commonwealth Ha sufrido ya demasiadas injusticias Por tu culpa Ahora Enfrentarás A todo el poder Del mecanista Mis robots Justicia No se acabarán Con tu tiranía De una vez por todas Ey, ey Distorsionas amigo Vale, vale Cuidado, cuidado Quieto, quieto Vamos a ver Vamos a centrarnos Que aquí hay que matar Ese bats Riquín Riquín, riquín, riquín Gente ¿Sabéis lo que os digo? El bats riquín Pues eso El bats riquín Plof Y se rellena otra vez Venga Vámonos Vámonos ¿Y ahora qué? Hostia, que más Cuidado ¿Dónde? Vale Uy, uy Dos, dos, dos Y se ha rellenado Otra vez Loco Y se rellena Otra vez Loco Vámonos Vámonos Alguno más Por ahí Que quede Nada más quedas tú Venga, fuera Y se rellena de nuevo Venga 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 La suerte ¿Eh? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Quién me dispara? ¿Eh? Te veo Te veo Te piché ¿Dónde estás? Estás por ahí Pichín Hostia, que hay más Que hay más ¡Qué lujo! Picha, picha Cuidado con el tanque Cuidado con el tanque Que se nos revienta Cuidado ¿Hay otro por aquí? No ¿No? Solo queda este Hostia, como pega Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Ay! 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 ¿Dónde estás? Quedan, quedan Quedan todavía más ¿Eh? ¡Lol! Hay más por ahí Escóndete, Cristian Escóndete Regenera esto Un poco ¡Ay! ¡Ay! F5 F5 Va No, no te di Vale Siguiente Venga Siguiente 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 ¡Hostia! Que explotan los cabrones ¿Qué es esto? Estamos, ¿no? Todavía vienen más, loco Ah, que explotan ellos solos Vale ¿Y ahora qué? Distorsión es el hablar, amigo ¿Cómo que no puedo hacer nada, tío? Te voy a reventar todos los centinelas Bueno, todas las mierdas estas Bueno, todas las mierdas estas Hostia, cuidado, ¿eh? Vamos Vamos Ahora nos recarga No pasa nada No pasa nada Cuidado que quedan por ahí, ¿eh? Vamos a rapiñar un poquitito todo esto ¿Qué dispara? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces, loco? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado que hay más, ¿eh? Hay más por ahí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Brazo, brazo! Vale, perfecto Cuidado ¿Quién me dispara? Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uf! ¿La patita? La patita No sé para qué que esté crítico Pero bueno, venga Vámonos ahí ¡Vámonos! Cuidado que me quedan estos de arriba Cuidado, cuidado ¿Qué Tesla? ¿Qué dices? No actives nada, chaval Acércate más Eso es ¡Ah, sí! ¡Vamos, Cristina! ¡Uy! No recargues ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Cuidado ¿Qué? ¿Duelo bot? ¿Cómo que duelo bot? ¡Ay, ay! Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, gente Cuidado ¡Hostia, tío! ¿Qué? ¡Reviéntale, loco! ¡Ahí se mina! ¿A la patita? No sé a dónde darle Venga, ahí ¡Muerto, muerto! Cuidado que explota Este va a explotar, gente Me la lía Me la lía Me la lía Que es que F5 Vale, nos faltan unos pocos ¿Eh? ¿Pero qué hace esto aquí, loco? Corre No, cabeza no Cabeza no ¡Vamos! ¿Qué más minas, cabrón? ¡Revienta! ¡Vamos! ¡Basura bot! Venga, chaval ¡Ay, la mina! ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo aquí? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Venga ¿Alguno más? Tenemos otros dos allí, gente ¿Ese? ¿Ese de... ¿Eso es uno? Sí Fuera ¿Y el siguiente dónde está? Está por allí Me cago en la mar, tío ¡Uf! Cuidado, cuidado ¿Eh? Muérase, señor ¿Vale? Sal de aquí, cabrón Me va a morir ¿Eh? ¡Uf! Estoy en las últimas ¡Qué de experiencia me están dando, gente! ¡Dale! Vale Venga, perfecto Maravilloso ¿Quién me dispara detrás, tío? Vale Uf, cuidado Cuidado porque esto revienta, chaval Voy a meterle crítico por si acaso Vale Cuidado, cuidado Para atrás, para atrás ¿Alguno más? ¿Está por ahí arriba? Sí, por ahí arriba Hay otro ahí Vale, genial Loco Vale, ya, loco ¿Ya está? Menos mal, tío Menos mal Gente ¡Dios! Ahora voy a hablar contigo, amigo ¿Eh? No jodas, ¿otra vez? No, ¿verdad? F5 Vale Vale, ya, tío Dejar de moveros Me he cargado aquí No sé, tío Pero esto ¡Buah! No sé, yo estoy cogiendo de todo, gente A ver, esa musculina A ver, necesito Sí Necesitamos aquí Un adictol Perfecto, venga Vale, de momento podemos seguir rapiñando Voy a coger todo Porque esto nos va a venir perfecto, gente Para montar robots Como queramos Vale Cállate, hombre ¿Qué dices, hombre? Distorsionas un poco al hablar ¿Qué? ¿Por qué me acusas? Escúchame F5 No soy una villana Solo quiero que me escuches cara a cara Está bien Te escucharé Pero solo por el bien de la Comunquist Sispas Ven Vamos a ver si... A ver, musculina Vamos a ver que podemos hablar con él, ¿vale? No tengo partes orgánicas Soy inmune a la radiación Usted, no Aquí está Keto, Keto Espérate Que quiero rapiñar todo Déjame rapiñar Me sigue, tío Oye, ¿llevas a ED contigo? Vale, se va a quedar por ahí, ¿no? Sí A ver, déjame Terminar de rapiñarle mis cosas Hostia Eso es Escudamos esto Amigablemente A ver, me gusta mucho tu traje ¿Me lo puedo quedar? F5 F5 ¿Quién eres? Eres historia Hablemos cara a cara ¿Quién eres? Necesito saber quién eres Quítate la máscara ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿No crees que ya va siendo hora de quitarte la máscara? Tienes razón Es hora de plantar cara al verdadero enemigo de la Commonwealth ¿Eh? Ahora yo también sé a quién me enfrento ¿Qué? ¿Qué? Tío, por favor A ver, he fallado Voy a hacer un F9 a ver si entra Es una tía Tócate los huevos Mira que había leído yo por ahí en comentarios Algo de Como que le tratabas como una tía Y digo Estos están colgados Fíjate tú ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿No crees que ya va siendo hora de quitarte la máscara? Tienes razón A ver, espérate Que quiero al menos que entre Para saber Ya sabemos que es una tía Bueno, vamos a ir probando algunas cosillas ¿Quién eres? ¿No crees que ya va siendo hora de quitarte la máscara? Tienes razón Oye Tienes razón Pero no me lo das como Igual está Bugetti eso, eh, gente ¿Quién eres? Tienes Tienes razón Ahora sí Ahora entro Vale Me llamo Isabel Cruz El mecanista Solo era para mí una forma fácil De ayudar a la Commonwealth Pero aún con todos mis conocimientos técnicos Y todos estos recursos He fracasado ¿Qué esperanza puede tener la Commonwealth Contra gente como tú? ¿Cómo contra gente como yo? Es que no sabe lo que está diciendo El enemigo lo eres Eres tú Loca O sea Yo soy el enemigo Vamos a sacarle siempre las conversaciones Que serán más Eh Yo no soy el enemigo Solo intento proteger a la Commonwealth De tus robots Han acabado con vidas inocentes Mis amigos Eran simples comerciantes Todos muertos a manos de tus robots No puede ser verdad Explícate Entendieron mal las órdenes, gente Tus robots malinterpretaron las órdenes Loca Cerca Pues llama a lo error de usuario Uno de tus cerebrobots lo admitió Matan a la gente para salvarla La salvan ¿Matándola? No Es La lógica Es eso Ya lo entiendo Esperaba que fuese por los cerebrobots Un problema con sus borrados de memoria Pero tienes razón Su directiva principal era defectuosa Claro Claro, a esta O sea Pero vamos a ver ¿Cómo no comprobas que se están cepillando la peña? ¿Loco? Bueno, loca en este caso No, no No tiene sentido Sarcasmo Quizá por eso no se meten cerebros humanos en robots Quería ayudar a la Commonwealth Y no sé más que de robots Encontré este sitio Y supuse que por fin podría ayudar en algo Asumo toda la responsabilidad No puedo cambiar lo que hice Ni expiarlo siquiera Pero esto no tiene por qué acabar en violencia ¿Por qué la máscara? Te ha salido el tiro por la culata Retírate Esto solo puede acabar con violencia Retírate Y ya está, ¿no? No he venido a matarte Solo quiero que tú y tu robot os retiréis Hecho Contraseña y control Más esto añadido Vale, de todas maneras voy a hacer un guardado aquí Vamos a hacer cualquier guardadito por aquí Perdido Eso es Vale Entonces, vale Bueno, ya sabemos que esta chica No sé exactamente si tendrá algo que ver con Fallout 3 Pero Mike tenía una teoría Y era que Ahora, mierda No tengo apuntado el nombre del niño No sé si los que vierais el vídeo que os Bueno, el enlace del vídeo que os puse en el capítulo 1 De esta DLC Era un enlace al vídeo Al episodio 20 De la serie que subí yo De Fallout 3 Y ahí era Hacíamos la misión de cámbito superhumano Y había un niño Que estaba muy obsesionado con el Con el mecanista Y Mike tenía Bueno, yo también lo pensé Y según me lo dijo Dije, hostia, pues Tiene su lógica Pero parece ser que no es ese niño No recuerdo cómo se llama Pero sale en ese vídeo El niño ese Seguro que los que hayáis visto el vídeo Sabéis de quién os hablo Y tenía Y bueno, pensábamos que era Que podía Podía, eh Una teoría Que podía ser él Pero parece ser que no Esta chica No sé exactamente ahora quién es Pero bueno Vamos a mirar a ver Esto es para quitar la seguridad de todo esto Entonces Vale Pero Oh Oh Que grande, loco Vale, aquí tenemos la terminal Bueno, pues la DLC termina Son Así Es cortita Es cortita Es muy cortita Mierda Es muy cortita Vamos a tomarnos otra musculina Vale Vale, pues vamos a ver Vaya Ha sido un Combate súper épico Venían Muchísimos Y al principio Os fijasteis Al principio se me reseteaba Todo el rato Los puntos de habilidad Con el perk de suerte Pero luego ya Ni una, tío Bueno, en fin También tienes que matarlos Matarlos con el badge Y tal Y bueno Venga Vamos al lío Cancelar la alerta de seguridad Lógico La tendremos que cancelar He hecho un guardado ahí Por si acaso Porque igual Si cancelo todo Se cancela el tema De los robots Y tal No quiero que se cancele Yo quiero que haya robots Por ahí Imagino que solo sea El tema de seguridad De aquí Que será lo más probable Vamos al lío Mapa actualizado Habla con Ada Habla con Isabel Eliminando objetivos hostiles Espere Buscando objetivos hostiles Ninguno Vale Ha restaurado todo Y ha puesto todo en orden Puerta de seguridad Puerta de seguridad La vamos a abrir ¿No? No se puede abrir Control de la cadena de montaje Error Mira como ocurran Eh no tenía que hablar Ah no Contigo no Era con Bueno A ti ya Te dejo La he dejado viva Lógicamente Si tienes un momento Si Que ocurre Adelante Claro Adelante Vale Solo quiero decir Que estoy muy contenta Agradecida De que me hayas dejado Quedarme aquí Y para demostrarte Que he dejado atrás El pasado Quiero que te quedes esto Como una especie de promesa Es el traje de mecanista Que cree Oh Reduce un 15% De lo que se ha cansado Por robots El traje de mecanista Ey Gente No está mal ¿No? No está mal Podría ser peor ¿Eh? Esto no me gusta tanto Pero Lógicamente Lo vamos a llevar puesto Por lo menos Para echarnos unas risas Ey Muchas gracias No tienes por qué No lo quieres Gracias Gracias No hay de que Hay una cosa más Una cosa mucho más importante Sigue habiendo robots Y por Eso es lo que me preocupa a mí Mis comunicadores Están estropeados Y ya no puedo llamarlos Pero puedo decirte Dónde están Si te interesa Vale Quiero que me lo digas Sí Claro Dímelo A ver Esta señal es demasiado intensa Para un solo robot Debe de ser un grupo Será mejor que tengas cuidado Vale Robot rebelde Destruye el robot rebelde Vale Bueno He de He de A ver Vamos a hablar con esta Y esta misión imagino Que sea para destruir Son secundarias De la DLC ¿Puede ser gente? Puede ser Menos mal que ha vuelto Confío en que el resultado Haya sido el deseado Eh Está decepcionado Que esté viva La congo Y está salvo Vio la verdad Venga Le hice ver la verdad Se ha retirado Así que el mecanista Estaba confundido De verdad Reveló sus motivos Y su razonamiento No es culpa suya Realmente quería ayudar No es culpa suya Los responsables Son los cerebrobots Fue su lógica retorcida Lo que causó esto La ruleta biológica Hay muchas incógnitas Tenía que saber el riesgo Que corría al crearlos Han sufrido y muerto Muchas personas buenas Por culpa del mecanista Que pena que una mente brillante Como la suya Permitiera que Se cometieran Tales atrocidades Es una buena persona Eso parece Bueno vamos a Eh Si Es una buena persona Cometió un error Un grave error Y tendrá que vivir con ello Creo que entiendo algo De culpabilidad No es la justicia Que buscaba Pero Bastará Aún así Ahora sé que la muerte De mis amigos Ha permitido que la Commonwealth Sea más segura Si nadie hubiera parado Los pies al mecanista Seguro que los daños Habrían sido Pantiosos Habría interrumpido E incluso Trastocado Cualquier tipo De progreso Sabiendo esto Por fin registro Sensaciones De satisfacción Y culminación Y debo Agradecérselo A usted Bien Restaurando el orden Perfecto Si señor Vale pues esto ya está ¿No? Quiero decir A ver ven aquí Ven aquí Ven aquí Pillina Ven Hola Si señor Vamos a comerciar Ven quieta Espérate un momentito Porque ahora tengo que darte Cositas aquí Ven aquí A ver Este te lo voy a dar Ahora nos ponemos el traje El mecanista Gente No os preocupéis El problema es que No vamos a poder poner esto Seguro Entonces no va a ser Bueno Por así decirlo Pero bueno Vamos a probarlo Que igual si se puede Estoy confundido Vamos a darle Toda la furrelilla Aquí a la amiga Vale Perfecto Y tengo aquí Un montón de módulos Bueno Vale A ver Vamos a probar El traje del mecanista Gente Atuendos Si Está claro Que se quita todo esto Y ya no me lo dejan poner Vale Entonces no es gran cosa Pero es muy gracioso Es muy gracioso El trajecito Del mecanista No gente Muy chulo Muy chulo Vale Pues El trajecito del mecanista Se lo dejaremos poner Se lo pondremos A algún compañero ¿No? Yo creo que sí Vale Bueno Pues tenemos esto Esto Y nos vamos a poner Nuestras piecitas Es que esto Gente Con la armalla balística Es que ya lo veis Tío 110 110 110 110 Solo con dos prendas Y luego ya esto O sea que En fin Vale Bueno pues vamos a investigar Toda esta zona Antes de nada Y Esa Imagino que sea una secundaria Lógicamente Ya lo hemos acabado Hemos terminado con la DLC 6 capítulos Que si lo haces muy rápido Seguramente Dure bastante menos Mírala aquí Tranquilamente Asesinar Oh Ay que Mira el Que arma Me tienes Pero que arma Es esta Una mierda Mono de mecánico Hoja cortante No tiene Nada Nada interesante Gente Si Es un arma rara Mirada de protectron Pero Tengo pasivas De estas Muchas Por ahí O sea que No interesa Vale Bueno mira Así sabemos Lo que tiene De todas maneras Igual también se la podemos robar Vamos a mirarlo No Robar no Hay que matarla Vale Registro del mecanista Vamos a coger todo esto Claro Tenemos que investigar Dibujo del mecanista Coger Vale Me lo llevo Camisa Esto Vamos a escuchar esto Gente A ver que nos dicen A ver que dice ella Que pasa Que? Que ha pasado? Un momento Registro del mecanista Tío Mierda Vamos a ver No me ha dejado No se Si se habrá atascado Algo Joder Tener que bajarlo Así tío Con la rueda del ratón Venga Ah Vale Vale Probando A ver si esta entrada A ver si esta entrada Se guarda Por fin he conseguido Poner a punto Uno de los terminales Ahora espero tener La misma suerte Con el resto De estas instalaciones Entrada 2 Este sitio es increíble Toda una ala Dedicada a la investigación Y al desarrollo De los cerebro De los cerebro Esto es cuando llegó ella Que dijo que encontró Estas instalaciones Nunca había visto Robots como estos Excepto en algunos De los comics Que he leído Y los cerebros Aún se conservan Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Estoy impaciente Por estudiar los planos Para montar uno Yo misma Ay amiga Ahí la liaste Ahí la liaste El potencial De los cerebro Es infinito He conseguido Actualizar unos cuantos Para que se ocupen De las labores rutinarias Las instalaciones Podrían estar en marcha Antes de lo que pensaba Tengo una nueva misión Mantener la seguridad De la Commonwealth Creo que puedo programar Todos los robots Programar los robots Para que vigilen la zona Posiblemente un radio De 25 kilómetros Estaba en la cama Mirando los carteles Que encontré Y se me ocurrió Que yo podía aportar algo Voy a empezar a construir El traje de mecanista A partir del dibujo Que encontré Interesante El traje de mecanista Ha resultado ser Mejor de lo que esperaba Chispas emitió Un intenso pitido Chispas creo que es El ojo bot Que tiene por ahí ella Que no he hablado con él Vamos a intentarlo Un pitido de aprobación Hasta he añadido Un sistema de refuerzo vocal Es curioso como Aumenta mi confianza Al ponérmelo He comido Es como si fuera Otra persona Así por el carisma Y la inteligencia Que te da ¿No? Quizá Vale Bueno pues es eso Pues eres tú chispas ¿Qué haces conmigo? No vendrás conmigo ¿No? Quiero decir ¿No? No No lo puedo arreglar Ni nada Yo quiero un AED Gente ¿Recordáis AED? De Fallout New Vegas Tío Vale Por aquí no tenemos nada más Esto de momento nada Vamos a seguir mirando Un pelillo a gente Esto ni lo voy a mirar Porque ahora Podremos mirar Todas las instalaciones Imagino A ver un momentito ¿Dónde estoy? Vale Entramos por aquí Vamos a seguir mirando Todo esto Ascensor Una minibomba Munición Munición Robots Aquí puedo tocar aquí A la amiga Que seguro Que seguro que ahora Tengo piezas nuevas Y seguro que puedo Meterle algo Pero bueno Ahora no vamos a hacer eso Vamos a seguir mirando Esta zona Que no la hemos terminado De mirar Nos quedaban puertas Por ahí y demás Vale Eso ya está abierto Perfecto Está todo abierto Ahora sí Podremos mirar Mira por allí también Se abrió Bueno Marcaré una misión Para saber por dónde Tenemos que salir también Pero antes Vamos a mirar todo esto Eh no Aquí lo había mirado todo ¿No? ¿No? Sí Por aquí había entrado Tío Por aquí es por donde había entrado Gente Me aparece Por ahí no puedo No Eso ya estaba mirado A ver un segundito Porque igual no hay mucho No hay mucho que mirar ¿Eh? Ah ya lo sé Yo rapiño Todo lo que puedo Lo que pasa que es que Por aquí Hay tanto tío A ver un momento gente Es que por aquí ¿Qué? Por aquí vine Pero esto está todo abierto Gente Yo ahora mismo No sé por dónde Esto está todo visto tío Sí Esto está todo visto Claro que está todo visto Y aquí ya será la salida Para salir A ver Vamos a mirar Los datos Vamos a meter esta misión Por ejemplo El robot rebelde A ver Dónde nos la marca Gente Hostia Muy abajo Destruye El robot rebelde Vale A ver Sí Nos marca Salir por allí A ver un momentito Que esta puerta No la vi Este ascensor Nos sube para arriba Esto es para salir Gente Seguro Seguro A ver un momentito Nada más por aquí Una DLC muy chula Muy corta Muy corta Muy corta Pero muy corta Pero oye Ha estado Interesante Ahora lo que me gusta Es el tema de los robots Lo que no sé Imagino que sean secundarias No creo que sea para acabar Con los robots Porque va a seguir abriendo Robots por ahí seguro Entonces bueno A estos no les puedo hacer nada Y por aquí no puedo hacer nada más Este es el terminal este Por aquí no puedo saltar Me dejan saltar por ahí Vale Pues nada Vamos a salir de aquí Creo que no tenemos nada más que hacer por aquí Gente No No tenemos más que hacer por aquí Vale Pues ya hemos terminado con la DLC Maravilloso Vale Pues vámonos de aquí Esto está todo cogido Sí bueno Más o menos Y por ahí arriba Es que A ver un segundito Porque tuve que venir por un lado Pero no sé cuál Tío Porque Estaba aquello ¿Veis esa de arriba tío? Son puertas por las que puedo entrar Desde todos los lados Pero creo que Pero creo que Claro Está todo mirado Claro Estás por todos los lados Que pasé A ver un momentito Mira Mira por aquí no puedo Pero creo que por aquí El mapa está muy mal Tío No me dejan moverlo más Lo del mapa lo tienen muy mal Montado No poder ver más mapa Ahí Está todo ahí Bugetti Vale Pues esto está Si por aquí había ido Vale Pues nada Vámonos de aquí gente Ahora tenemos que mirar A ver el tema de Porque claro Tengo tres piezas Tesla Gente Y lo de las armaduras Tengo que mirarlo bien Vale Porque tengo tres piezas Tesla Pero me gustaría Conseguir el casco ¿No? Y esas cositas Tengo que mirar a ver Cómo hacerlo Tengo que mirar todo lo que Lo que llevo conmigo Que no es poco Vale Pues nos vamos de aquí Eh Isabel Vale No sé Isabel Quiero decir No sé Igual sabéis Alguno Igual ha salido en algún lado Y ahora no No caigo Puede ser Pero en principio A ver Esto debería de Seguro que Algunos sabéis quién es Si es que es Alguna Conocida Pero no No Por aquí Ahora como un huevo Perfecto Ahora tenemos que montar Voy a montarme un Eh Un asaltron pepino Un cerebro Pepino Un señor mañoso pepino Quiero montarme uno de cada Y luego también quiero hacer mezclas Quiero hacer un poco de todo Espero que los robots Vayan apareciendo por ahí A medida que vayamos avanzando Por ahí Hemos subido dos niveles Con la DLC Gente No es gran cosa Tío Es muy poquitillo La verdad Pero bueno Oye Son Gajes del oficio Ni más ni menos Vale Pues estamos Sin más Me he quedado con ganas De más DLC Se me ha hecho más Corta y más poco Tío Pero bueno Venga Por 10 eurillos Que le vamos a pedir ¿No gente? Vale Venga Vamos para el santuario Vamos a dejar nuestras cositas aquí Y tenemos que mirar Bueno No sé Coño El fabricar algunos Usada Al principio Van a sacar Los diablos Esa es como la que tengo Ese casco no lo llevo Porque bueno Ya lo probamos Que no No merece la pena Y es una pena Tío ¿Veis? Es una pena El tema de que Solo puedas llevar dos gorros Y Y dos armaduras Con balística Tío No tiene sentido Pero bueno Vale Bueno Nosotros tenemos un montón de cosas A ver Ven aquí Dame cositas Pues que me des todo Eso es lo que quiero Me das todo Y O sea Hay que mejorarlo también Especial Ah vale Estaba Bugetti Vale 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 Bueno Pues vamos a echar un ojo A ver si he conseguido Alguna cosita No De armas y eso Nada Tenemos lo que tenemos Nos han dado una de cada Eh gente O sea que Bueno Nada Esto ya lo ordenaré yo Por mi cuenta ¿Vale? El traje de mecánico El de mecanista Se lo dejaré a alguno Así que bueno Hemos terminado con la DLC Una DLC muy rapidita Seis capitulines Pero bueno Ha estado muy entretenida El tema de los robots Ha estado muy curioso Yo creo que a todos Os ha gustado Así que bueno Lo dejamos aquí Y en el siguiente capítulo ¿Qué haremos gente? Pues continuar Ya os había comentado Que quería hacer el tema De santuar Y cerrarlo un poquitito más Para tener un poquitito más De... Sí El tema de colocar tiendas Hay que hacer en lo del autocine Hay que hacer en el castillo Cosas también Esos temas de construcción Luego nos quedan muchísimas misiones Por hacer y muchísimas cosas O sea que... Bueno misiones Perdonarme Misiones Zonas que explorar Y demás Porque misiones Van a ser todas Eh... Secundarias Repetidas La gran mayoría Menos alguna que nos queda por aquí Y algunos compañeros Que nos quedan más Lo que no sé ahora es Eh... Tengo trabajo ¿Qué hago con esta? Es que lo que mola es llevar a Aida ahora Lo que pasa es que claro Me quedan otros compañeros por ahí Uf... Mucho rollo Mira y tenemos aquí Tenía que hablar con esta Y no me dejaron hablar Es verdad ¿Recordáis que había grabado? No te pires loco Pero será hija de su madre Tío Mírala Que se va para la cama Bueno Ya miraremos para hablar con ella En caso de que haya que hablar con ella Pero eh... Ya no nos dan la opción Así que bueno Qué guapa Aida Como quedas eh Parece... No sé tío Mola un huevo Ven aquí Ven 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 Oh Ven ¿Qué hace loco? ¿Qué hace tío? Este robot Ven aquí O sea que este al final no tenía nada que ver No era ni mala ni nada Era... Pues a este le podremos dejar también Un cuerpo más pepino también eh Eso sí es verdad Vale pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado gente De verdad Que ha sido un placer traeros esta DLC Y bueno ya sabéis Si os ha gustado Like Suscribiros Porque se agradece un montón La verdad Y nada más Que han tenido un placer Y hasta la próxima También se�tieno un placer Y hasta la próxima Estén